Se amplió el horario para el transporte público y vehículos de plataforma durante el próximo fin de semana. Según informaron autoridades estatales, circularán de 7 de la mañana a 2 de la tarde, este sábado y domingo. Pues yo pienso que, bueno, por un lado lo que hagas está bien. La gente que trabaja de noche está trabajando de día. Entonces, por ejemplo, yo hago 12 viajes. Pues ahí viene el buen fin, a ver si nos recuperamos ahí. Marco Antonio trabaja los sábados. Dice que ha buscado alternativas para poder trasladarse. Yo creo que sí, yo creo que también va a estar elevado el transporte en las plataformas. En bicicleta. Yo trato de trasladarme en bicicleta. Es más tiempo el recorrido. Los taxis amarillos circularán de manera habitual, pero deberán adaptarse a las tarifas solidarias. Sí, le decimos al cliente. Eso ya, no más que el cliente, hay unos que son muy conscientes, dicen, no, pues es tanto. No, dijo, tenga, me cobran tanto. Sí, sí, no, ya, pero sí estamos participando en la tarifa. Por su parte, operadores del transporte público exhortan a los usuarios a cumplir con las medidas sanitarias. Es que hay mucha gente que no hace las reglas que ya les pusieron, no, o sea, de obrebocas y esto, mucha gente así, así se sube, pues, y tenemos que estarle batallando con ellos. ¿Será esta la forma en que trabajará el transporte en la zona metropolitana? Con imágenes de Eduardo Vázquez, Juan Carlos Robles, Azteca Noticias.